compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo Hola chicos y chicas bienvenidos estamos en gta 5 y bueno esto es un vídeo preparativo para el directo que vamos a tener este fin de semana este viernes mejor dicho por la noche y bueno básicamente tanto de esto se me ha adelantado la secretaria ha llegado a ver si se calla nada muy jodida y bueno ha llegado un nuevo DLC GTA y básicamente por esto hago el vídeo a presentarlo un poquillo yo pongo más de uno lo conocería más de uno y más de dos y más de mil quizá lo conocéis ya y bueno voy a voy a ir al punto que me han dicho si podría haber un coche que comprar más almacenes mejores ya que ahora tengo más pasta de no me resulte como pero tengo más pasta así que a ver si para el próximo directo el de este viernes me pongo extraño nuevo look a ver vale por aquí es por donde no tengo el siempre voy para atrás y esta es mi secretaria este canal de lo es no me deja hablar no me dice nada importante vamos a ver aquí esto de la oficina no le da nada de uso pero nada no se me ha agredado verdad ah mira aquí es aquí es los trabajos de vehículos especiales estarán disponibles cuando hablas manteniendo su vivienda los vehículos a través de la actividad de exportación vale y estos son los almacenes que podemos comprar creo que los almacenes nos dan acceso a un espacio de no sé si son de 40 o 60 vehículos creo que no son 60 pero creo que esto va a llevar el de este va a llevar 40 vehículos no me parece que no me entera muy bien ya ya coño que ya lo sé es 40 vehículos, 40, 40, 40, bueno parece que son 40 40, 40, no sé qué zona me gusta más la verdad más caro supone que es el mejor, a ver, 2.850, está bien 1.600 1.500 no sé qué diferencia puede haber entre uno y otro 2.600.000 1.950.000 2.495.000 2.735.000 mola bastante 2.300.000 y por último 2.170.000 creo que el más caro es este 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 creo que era sí creo que sí pero vamos a comprar este a ver cómo es por fuera bueno, tampoco es que se llama pero bueno, también está más o menos céntrico y nos viene bien también pero aquí arriba no hay 3.0 bueno, vamos a comprar este vamos a lo caro que lo caro existe es que siempre es lo bueno vamos a decorarlo a tope ahí con esto chulo que bueno, poquillo más comprar almacés de exportación confirmar uff, como bajan los millones como bajan y tenemos que comprar muchas cosas todavía pues tener vehículos un poco después llegando a tener para llevarlo al almacén por eso le quiero buscar un vehículo de robar para firmar bueno lo mejor de esta manera no salen vehículos gratis que también puede ser ve, lo suyo voy a decir hacer esto con gente la verdad creo que voy a decir lo mejor lleva el Roswell Ballot al almacén ¿dónde está Roswell Ballot? lleva el vehículo y lleva el almacén venga, vamos para allá salí a la calle he visto que hay un vehículo que es como el coche fantástico que mola mucho también han puesto vehículos nuevos como van a comprar después algunos pero vamos a ver la primera misión a ver cómo está me llaman el tren parece que este vehículo ha estado involucrado en algo algo muy malo vea a la escena de crimen 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 parece que ha sido un vehículo usado en algún delito o algo y ¿dónde está la cartera? vamos a ver dónde está el coche ese vea está mi Roswell Ballot no 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 la verdad es que mola mucho que le metan vidilla al juego y que vayan a fecharlo de hecho yo creo que es uno de los juegos que es más se juega hoy en día todavía en el tema online y todo eso no no la verdad es que con lo de un día peor un bajón grandísimo no voy a decir por qué pero que el mundo ya lo sabe a ver ahí un puto 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 nos parió con Orrea vale, está ahí el vehículo a ver cómo entramos por ahí yo creo que estará por aquí ahí está la poli debe estar a poli y vamos a tener que robarlo, lo que no se como, a ver si por aqui atras puedo acceder mas fácilmente, pero iba a ser que no. Yo realmente acostumbro un poco al sigilo y estoy buscando la magia sifilosa, pero a ver tienes que hacerlo al animal, al burro, asi que vamos al lio Hay vuelta que da no va lio que, asi nos hacemos bien en la ribera ¿Llevamos nosotros solos? No tenemos que cargarlo en el coche ¿Cómo se cubría aquí uno? Tienen más policía, así que tenemos que entrar ¡Vámonos! ¡Vámonos! La vida la llevo chunga, ¿eh? Así que... El coche está guapo, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¿Me he acabado? Voy a ponerme así agachado Agachado, mejor dicho, Manoli Bueno, Manoli, lo mismo se dedica a plantar corza Que lo mismo se dedica... Aquí al robo organizado Y eso que a mí me dijo que se estaba quitando Coste de reparación 659 Yo creo que tengo que repararlo ahora Espero que no venga para acá, hijo de puta ese ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, macho! Por aquí no he caído, eh Creo que he caído con las motos, puede ser Una misión de moto Voy a dejarlo por aquí, a ver si ahora me libro Yo creo que por aquí no me van a llegar, hostia El coche no tiene mucho daño Yo le voy a un vecino Allá arriba se ha hecho un poco de bollado Vale Vámonos Vale Llevarlo solo el balón y hasta el almacén Supongo que no tengo nada de arreglarlo No me dicen nada de arreglarlo No hay que tomar por dentro de la coche. A ver como se cambia la vista. Está chulo. No tengo puerta. Una cosa más que la tengo. No tengo puerta. Tengo aire acondicionado. Bueno, pues a ver si ahora vemos el almacén. Yo estoy deseando verlo. A ver como está eso. El dinero es que me ha costado. Me molaría. Voy a verlo. A ver como está. Pues macho, lo que daría es que mi coche pitara así. Creo que a partir de ahora podemos conseguir así coches robándolo. Y este será mi almacén. Este no. El siguiente. Esa es la propia empresa de crimen organizada. Entraga realizada. La otra vez se ha llevado... No sé que no sé cuánto. Bueno, pues vamos a ver como es por dentro del tema este. Oh, es el boss. Ok. Aquí está nuestro nuevo vehículo. Déjame mostrarte. Vamos a almacenar todos nuestros cargos vehículos aquí antes de salir. Voy a poner el micrófono más cerca. Ya me da cuenta que actúo muy lejos. Tengo una máquina y un espacio personal por ahí. Para obtener unos ojos y cambiar tus vestidos. Cuando traes un carro de vuelta. Va a ser fijado y listado en autos ad hoc. Cuando accedas el sitio web desde el laptop en la mesa. Vieras a ver tu stock de vehículos actuales. Y poder seleccionar cuántas quieras para descargar. Y para descargar. La cantidad que puedes vender en cualquier momento. Depende de cuántas asociaciones tienes en mano. Si queremos seleccionar las comisiones más grandes. Necesitamos modificar los cargos para las especificaciones más grandes. Retirar tráqueros. Cambiar trabajos de pintura. Arribles. Apliar otras mods. Los cargos diferentes tienen diferentes requerimientos. La mecánica está en el sitio para manejar todo eso. Es un operador independiente. Así que es el costo de reparar los cargos que se ven en daño. Y para hacer los mods. Pero, creenme. Lo hace la vida fácil. ¿Y ves la puerta ahí? Eso te llevará a toda la parte inferior. Lo renovaste ahí. Así que hay un lugar para almacenar los vehículos modificados. Solo un lugar para acomodar cualquier cosa. De una gran fantomera. A una gran acción. Y eso es todo. El más vehículo de cargos que nos movimos. El más de un interés seguro sirve a la compañía. Quiero ese camión. Oye, pues. Una buena manera de tener coches. Mira, ya tenemos el reservor. Y no sé si nos habían dado al final algo. Pero. Yo quiero ese camión. A ver. Vamos a mirar por aquí. A ver lo que hay. Vamos a ver esto como está. Y vamos a comprar coches enseguida. Aunque ahora se pueden robar. Pero. Supongo que se pueden robar. Coches que no se pueden comprar. Supongo yo. Vamos, digo. Y no está mal. A ver si el viernes hacemos algo de esto. Molaría. Y no sé. ¿Dónde tengo aquí? Tiene que haber más habitaciones, ¿no? A ver. No sé. No sé. A ver aquí qué hay. ¿Sale el almacén? No. Lo voy a probar en otra fuerza. Está guapo en el doctorado, eh. Vaya. Vaya poderío que tengo. A ver. Aquí ya se puede bajar a un lado. Como una tía en bikini que lleva las palabras de respeto en el culo. Puede. Tienes tanto poder. ¡Oh! La sala de máquinas. ¿Aquí esto se mete el coche o qué? Es que es como garaje, ¿no? No sé. No sé si se podrá meter aquí el coche. En total tiene para 40 coches. O sea que yo creo que sí. Yo creo que estos son plazas de garaje. Tampoco veo ninguna puerta aquí para sacar los coches, la verdad. Eso sería una cosa totalmente necesaria para guardar los coches. A ver aquí. Ok. Pues no hay nada. Pues no sé muy bien entonces para qué vale esta sala si no se pueden ir los coches. No sé si voy a meter y sacar coches, eh. Eso todavía no lo sé. De momento aquí puertas de garaje no veo. Pero sí que tienen pinta de ser un garaje. Aquí abajo la sala como de agua. No puedo saltar. Bueno, pues vaya. Vamos a seguir viendo. No sé si habrá alguna manera de poner los coches abajo. Me resulta raro, eh. Además que parece como una especie de aparcamiento. Lo que no sé ahora, a partir de ahora, si cuando compremos los coches, se pueden poner aquí directamente. Esto no es más que es para los robados. Lo que no sé. Vamos a ver por aquí. Esos son más aparcamientos. Yo creo que los coches se aparcan aquí. En todos estos sitios. Y aquí, pues... El taller. Y yo creo que este es todo. No, no, no creo que... Hola, amigo. Hola, Paco. ¿Que quiero meterme la llave inglesa? Pues te vas a quedar con las ganas. Esa puta. Aquí está mi office. Mi office. A ver, ¿puedo hacer algo? Eh... Me siento. Bueno, supongo que de aquí también podré coger trabajo. Oigo, eso. Supongo. No lo sé. Para acceder al ordenador. Vamos a ver. Vale. Y ahora con esto, podríamos creo que venderlo y todo eso. Bueno, esto puede molar mucho, eh. Esto puede molar mucho más que lo de la oficina. Puedes vender hasta cuatro vehículos a cada vez. Si tienes los vehículos aquí en la oficina. Cuando los vehículos que quieras vender están seleccionados. Confirma. Y el sistema va a buscar a los clientes disponibles. Puedes exportar e importar las cosas. Así se llama el DLC. Bueno, vamos. Esto ya lo seguiremos viendo. Cuando yo investigue un poquillo. Voy a... Voy a comprar un coche. De los nuevos que han metido, que han metido varios. De hecho, tengo coches y motos nuevos. Es cosa que antes no tenía. Como no tenía dinero para salir otro DLC. Pero ahora sí tengo. Pues... No... No compré ningún vehículo. Ninguna moto ni nada. Ahora sí que tengo moto. Vamos a ver... Dónde están las cosas nuevas. Bueno, nuevamente. A ver... Viaje y transporte. Nuevamente las cosas. Se vienen ordenadas aquí, creo. No. Parte de la moto. Bueno, esto... He comprado algunas cosas de aquí. Todavía no las tengo todas. Pero es que tampoco quiero malgastar la pasta. Y tampoco la pasta es infinita. Eh... Vamos a ver... Legendary Motors... Pedal... Legendary... Vamos a ver... Vamos a ver aquí. A ver... Parte de importaciones y exportaciones. Mira... 880.000... Mira... Qué coche más chulo. Kunis Tune. Nada más que estos tres coches... Este no... Sí que no lo he comprado, eh. Y esta moto tampoco la he comprado. Voy a comprar esta moto. Que no la he comprado todavía. Pues que me fui directamente a lo del otro. Esta mola, eh. Esta mola mucho. El color un poco de Manoli... Es que estoy renunciando ya un poco a rosa. Porque... Es mucho rosa, ¿no? Últimamente. Vamos... Ya sé que rosa es el color de Manoli. Pero no le voy a dar ese gusto ahora. Vamos a comprar la... Azul. Vamos a comprar la azul. Es que me gusta negra. Me gusta negra. Me gusta negra. Voy a comprar la negra. Vale. Voy a mandar la... Actriz Seático 1. Y no había comprado todavía esa moto. Porque se me había escapado. Es como una Yagusa. Parece como una Yagusa. Parece como una Yagusa. De hecho, empezaba bien por H. Bueno, vamos a darle para atrás. Y tenemos... También este coche. Falta de finanzas y crimen. Tengo muchas cosas que no he comprado todavía. Este también me gusta mucho. El Grotti este. No lo tengo. Muchas cosas y... Poco dinero para... Todo lo que quiero. Así que vamos a ir directamente a comprar las cosas de... A ver. Voy a mirarlo todo. Bueno. Aquí no creo que... Que esté nada más que los coches estos. Que tengo. Y aquí... Bueno. Se puede terminar también una moto. Así. De este estilo. Pero no. Esto... No me suele gustar mucho estos coches. Pero ya hay un montón nuevo. Antiguamente no... No estaba. Vale. El Eritas Travel. Esto es para los lóricosteros. Parte de finanzas y crimen. Este mola mucho también. Que tampoco le voy a gastar dinero en eso. Pero luego no lo utilizo apenas. Eh... Legendary ya lo he visto. Vamos a mirarlos todos. Y luego podemos... Mira. Mira. Este. Lo voy a comprar. Esto lo voy a comprar. Y... Lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Lo voy a comprar cuando me pueda ahorrar algo. Que quiero ahorrármelo. Y esto igual. Precio especial. De seguro ser. Vale. Pues toca hacer misiones. Así que... Habrá que hacerlas. Eh... Vale. Pues de momento esto... Parte de exportaciones y importaciones. Madre mía. Y aquí... Escoche fantástico. Este si lo quiero. Eh... Precio especial. Ciencias de su crucer. Madre mía. Cinco millones. Setecientos. Joder. Tomas por culo. Demasiada tarde ya para arrepentirse. Joder. Madre mía. Casi seis millones de pasta. Pero... Creo que el coche fantástico. Ya lo viste. Que yo soy un fan del coche fantástico. Lo viste en... En el... Forza Motorsport 3. Y por lo tanto... Ah... Este tiene que caer. Vaya lo que valga. Y bueno. Luego hay cochazos también. Que... Que bueno. Más adelante veremos. Madre mía. Qué precio que hay por aquí. Y... Bueno. Vamos a comprar... Madre mía. Es que compro. Es que me queda sin pasta. Es que me queda sin pasta. El Pegasi Tempestad. No sé si... Y es parte de importaciones. Importaciones. Y al hacer los penetratos. Penetratos. Suena... Un poco mal. Un poco mal. Pero bueno. No sé... Si comprarlo. Comprarme... Es que hay coches que me gustaría comprarme. Más que ese. El Rotis Proto este. Me mola mucho. Y... Me quedo sin pasta. Si lo compro. Estoy ahí en un membrete. Voy a guardarme el dinero. Porque luego viene también el... El camión ese gigante. Y hace falta la pasta. Así que... Que bueno. Vamos a probar el coche fantástico. A ver qué tal está. Y a ver dónde lo tenemos puesto. Esto... A ver dónde están los coches ahora. Supongo que ahora los coches... A lo mejor están aquí. Porque era parte de este LC. A ver. Vamos a mirarlo. Si alguien quiere... Ya sabes. Pregunta. El color negro. Entregado en el carácter del carácter. A Tico 1. Por eso es el otro que he comprado. Y yo sé dónde está mi coche. Me gasto mucho dinero. ¿Será llamando al mamón este? A ver. Eh... Contactos. Pegasus. A ver si esto es de Pegasus o de qué. A ver si esto es de Pegasus o de qué. ¿Y cómo puedo ayudar? Calle de nuevo. Bye. ¡Ah! En el subterráneo. O sea que sí hay coche en el subterráneo. Sí hay coche en el subterráneo. Vamos a buscarlo. ¿Veis qué hay? Estoy inmenso, eh. Definitivamente mejor. Estoy inmenso. Ah, sí. De aquí es donde vengo. Cojones. Me voy a darse orientado. Vale, pues vamos al subterráneo. Y este también está chulo. Se ha regalado. El problema es que... Es que no vamos a ganar pasta. A ver si con las importaciones ahora se gana bastante pasta. Porque es que... Ya estoy pobre de nuevo. Este juego sabe lo que se hace para ganar dinero, eh. Luego es gratis, gratis, capullo. Aquí... Se tienen que echar a vender tarjetas de esa. Ya ves. Míralo ahí. A ver cómo sacamos esto de aquí. Se saldrá automáticamente, vamos. Porque aquí... Ya te digo yo que aquí no hay ninguna puerta. Mira. Mira, vamos a moverlo. Vamos a moverlo primero. Voy a hacer una captura. No. F... No, no. A ver... Eh... No me acuerdo cómo era hacer las capturas. F1 puede ser. F1 puede ser. Sí. Es que también es la grabación de... De GTA. Bueno. Pues... Sale automáticamente. Sale automáticamente. Por algún lado. No sé por dónde. Pero sale automáticamente. Bueno. Lo podéis ver. Lleva una especie de diana. Madre mía. Es precioso, eh. Que recuerdo. Y por dentro. A ver si llega el kit. Mira. Se hace el wow, wow. Pero de falta... De falta el... Lo que hace el kit. O sea, el... La pantalla. No la veo. Tampoco he cambiado. Oye, pero el sonido del wow, wow. Ese... Ese lo hace... Eso en realidad se tendría que mover la línea. Para los... Para los lados. Vale. Se mueve. Pero no de la misma manera. Y... Vamos a ver. Voy a... Bueno. Voy a... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Probamos desde dentro. Porque es que este juego... Este... No es que por el sonido hay que jugar desde dentro. Longer. Iba... Lleva a nitro. Iba nitro. Hostia. Full equip. Full equip. Vaya full equip. Madre mía, que eso es policía ¿Qué es la policía? La he moliado La he moliado, parda Vámonos Kip, vámonos Son policías, son policías Son tres estrellas, ¿eh? Y por qué no veo nada con la estabilidad Me estoy perdiéndolo, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver En vez de vista Vienen pa' acá Vienen pa' acá Venga, rápido, perdón Estamos perdidos Justo a tiempo Madre mía Te siento, amigo Pero lo has perdido Miren los productos del negocio De los clubes, de los moteros Para obtener Vale, eso es lo de los Las misiones de los oficinas Vaya guapo, ¿eh? Qué guapo, qué guapo está el coche fantástico este Pero no sé si estos han tenido licencias de Pontia o algo Porque vamos, esto es un Pontia Porque no lo sepa Bueno, y que no lo sepa está ambientado en el serie del coche fantástico Que supongo que en inglés era Fantastic Car Y bueno, el juego Más que nada los que somos ya mayorcicos 35 años exactamente Pues esto es una serie de nuestra infancia Una serie que Que nos hacía disfrutar mucho Con El actor este de Se llama David Hosterhough El que sería en Los más jóvenes lo conoceréis por Por la serie de 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 los mexicanos de la playa Pero yo sobre todo lo conozco por la serie esta Que le explica a mi Vuelta a los mexicanos de la playa Para mi gusto, vamos Y bueno, yo ya aquí Este kit no es tan duro como el de la serie Porque la serie era prácticamente invencible Digo prácticamente porque Era vencible Se había en algún capítulo No voy a espolear Pero No era totalmente invencible Pero Molaba mucho, eh La serie Os recomiendo que la veáis Si la podéis ver por internet o algo Bueno, que algunas veces La reponen en En la tele Creo que Estaba echando la antena 3 también ¡Hostia! ¡Qué! Que hemos perdido El 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 coche ¡Qué bueno, chicos! ¡Hostia! Se me ha escapado A ver ¿Cómo se cambia los Los disparos? A ver Se pueden cambiar de alguna manera Seguro ¿Qué es lo he apretado? Tampoco ¡Hostia! ¡Que tiene el Turbo Boss! A ver No me jodas A ver A ver A ver Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! No lo he hecho muy bien Pero 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 Esto es una maravilla Esto sale en la serie El Turbo Boss ¡Oh! Ahora Ahora sí ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Madre mía! Bueno, la última, la última, la última ¡Qué un vicio! Vale, y abajo, abajo, abajo ¡Madre mía! Vale, nos han matado ¡Puah! Una vez caída Esto mola mucho Mi coche preferido a partir Ahora en GTA Y bueno, chicos Pues aquí lo dejamos Lo dejamos con Un poco Un poco más Más delicado que en la serie Pero bueno Es que supongo que tampoco Quieran hacer un coche invencible Hubiera molado Que le hubieran puesto La dureza del Kuruma Pero Bueno Tampoco me quejo Está Es un regalito Para los que Un regalito de 5 millones Más de casi 6 millones de euros Pero Genial, genial Y bueno, chicos Un placer Espero que os haya gustado Ya sabéis Que lo podéis dar like si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Bienvenido al canal de Noes Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noes Dame un like Y suscríbete Favorito Y tú ves 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 Y tú ves